Personas que viven y tienen negocios próximos a la avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís opinaron acerca del corte de varios árboles que se encontraban plantados en zona donde el ayuntamiento hizo una jardinera. El asesoramiento real, porque cómo se hace a prohibir el tránsito, eso no está bien ahí. Está muy mal hecho por ellos, porque la siebraron, está malo por ellos. Siempre la siebraron leche para seguir haciendo la sombra, la belleza que podía hacer natural. Bueno, siento que sea bien para San Francisco de Macorís, todo lo que vaya bien se practica en Macorís, ¿se puede hacer? Bueno, hay un ayuntamiento que la mocharon, eso yo lo veo malísimo, porque están sembrando mate en otro lado, entonces siebran, mochan las que están. Eso se ve más. INPN, Robinson Polanco.